Una ficción desbordada es una aproximación desde la narrativa, desde el guión, a las series de televisión norteamericanas de esta última etapa, conocida como la tercera edad dorada de la televisión y que empezaría con Los Sopranos y continuaría hasta estos últimos días con las superproducciones de cable que podemos ver a diario. Soy un fan de las series de televisión, mis alumnos también hablan de series de televisión conmigo todo el tiempo y pensé que ese era un espacio propicio para generar un punto de encuentro y discusión. Estoy seguro que todos los que son seguidores de las series de televisión van a encontrar más de un capítulo de interés. El libro está atravesado por personajes, espacios, situaciones que ya se han convertido en icónicas dentro de la cultura popular. El libro está atravesado por personajes, espacios, situaciones que ya se han convertido en en el enlace. El libro está atravesado por personajes, espacios, situaciones que ya se han convertido en